Debemos portarnos bien, porque eso le gusta a Jesús. Pequeños, qué alegría que se encuentren aquí. Hola, soy Felipe Neri, nací en Italia. Cuando era pequeño, me gustaba sonreír y ayudar a quien lo necesitaba. Cuando mi mamá se fue al cielo, mi papá me mandó con uno de mis tíos, el cual planeaba dejarme todos sus bienes. Pero, ¿qué crees? Me di cuenta que si tenía toda esa riqueza, me iba a impedir seguir a Jesús. Así que me alejé y me fui de la casa. Partí hacia Roma. Al llegar, me hospedé en casa de un amigo. Tiempo después, comencé a dedicarme al arcatestismo a la gente pobre. Con unos amigos, nos juntamos para ser seguidores de Jesús. Pasó poco tiempo, y me dieron una gran noticia que me llenó de alegría. Me iban a ordenar sacerdotes. Y vaya sorpresa. Ahora, pude ayudar a la gente de otra forma. Así es, confesándolos. En mi casa, en Roma, reunía a muchos niños pobres, y les ayudaba en su educación. Sobre todo, hablarles de Jesús. En una ocasión, me enfermé, y estaba muy grave, casi a punto de la muerte. Llegó el doctor para regresarme, y pude ver a la Virgen María, que venía a curarme. Y así quedé sanado. Los últimos años, los dediqué a aconsejar. Eso me encantaba. Hasta que un día, Jesús me llamó a su presencia. Ahora quiero hacerte dos preguntas. ¿Cómo me llamo? ¡Claro, Felipe! ¿Y dónde nací? ¡Por supuesto, en Italia! Ahora, llegamos juntos a Jesús. Por todas las personas que no tienen una casa. Para que pronto, la puedan encontrar. O puedan conseguir los recursos necesarios. Y así, tú sigas siendo el santo héroe de tu hogar. ¡Arrivederchi!